Bueno, a todos y a todos, a un nuevo videito, estamos aquí en Mortal Kombat 1 y ya sabéis que podéis dejar un subúntame al like que tenéis aquí en la descripción y que podéis suscribiros Hoy estamos, joder, con nuestro amigo el pacificador Y vamos a ver después del nerfeo si es una mierda o si sigue siendo un personaje MVP Así que vamos a descubrirlo Está bastante nerfeado el daño y algunas cosillas Así que vamos a ver, sobre todo el daño Así que vamos a tener que inventar rutas nuevas, combos diferentes Para hacer más dañito Sacrificamos un poco de daño Ahí está, se iba a levantar tocando seguro al 100% Y primera ronda para nos Atres Toma Toma Toma, pacificado Ni Igli ni Oglo ¡Ay! 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 Ahí no llega la... La Janet, no sé por qué no ha llegado ahí, la verdad Ha sido muy extraño, ¿eh? ¡Eh! Vale, lo quiero llevar a la esquina Va a tener que romper ahí combo ¡Uf, uf, uf! ¡Uf, uf, uf, uf! Uf. Uy, 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 uy. Uy, si le llega a dar el abajo círculo. Uy, si le hago el combo de media vida. Lo diluyo. Vale, como veis quita menos al agarrar. Pero como hay combitos que se pueden hacer. Ahí está. Pues yo lo veo fuerte todavía, muy fuerte. Venga, siguiente combarillo, let's go. Vale, buena. Ay. Sigue pasando esa mierda de que le da si no... No funciona en especial. Uf. Está muy nerf. Muy nerf este combo, eh. Está muy nerf este combo. Está muy, muy, muy nerfeado ese combo, eh. Hijo, se lo han cargado bastante. Pero bueno, yo lo sigo viendo fuerte, en plan... Hay muchos aspectos. El daño de la gina brutal, eso sí. Eso no lo vais a nerfear. Eso no lo voy a nerfear, lo es imposible. Joder. Pues lo hago demasiado pronto. Por eso no llega. Venga. Venga. Venga, siguiente combate. Let's go. Vamos allá contra Omnimanfio. Vaya. Joder, tío. Pensaba que le iba a dar antes el águila, tío. Antes de tocar el suelo. Pues no. Me equivoqué. ¿Qué? No sale rentable tampoco esa ruta. Quita bastante poco cuando haces esa mierda. Yo creo que como sub-0 también tiene 50-50s y no quita mucha vida, supuestamente, en algunas rutas de combo. Pero en verdad sí quita bastante vida, según el cambio que uses. Han querido equilibrarlo y equipararlo con él, pero no lo puedes equiparar con él. Porque el pacificador no tiene un puto clon de hielo que lo dejas ahí. Ojalá. Igual lo han dejado muy tier bajo. Pero bueno, sigue siendo divertido, ¿no? Podemos decir. Es muy safe en muchas cosas, eso sí. No sé. Estará equilibrado seguramente. ¿Eh? What the fuck. Me han jodido. Tío, ¿por qué no le está dando el abajo circo? Uf, me ha podido castigar ahí muchísimo. Es que he jugado muy extraño, os lo digo muy en serio. Siempre me pasa igual, cuando la gente juega raro me cuesta más. What the fuck, tío. Ay. Buena. Guau. Vale, venga, va. A las ato las barras. Venga. Muy bien. ¿Ah? ¿Cómo? Tío, no, no. No se agacha neutral como cualquier persona normal. A ver, ahora. No se agacha. Está muy poco. Ahora te vas a agachar neutral todo el rato, ¿no? ¿Qué es lo que digo yo? ¿Qué es lo que digo yo? Este chaval. Tanto crazy shit. Venga, siguiente combatillo. Let's go. Vamos a ver qué tal. Esa cambia de personaje a Sub-Zero. Como no jugaba raro, tenía que usar a Sub-Zero, este hombre. Estoy mareando un montón. Buena, ronda muy buena, la verdad. Siempre cumple. Siempre cumple. Bueno. Toma, en la cabeza. Nah, ahí era agarre. Ahí ya no era. ¡Anda! Y se lo cubre. Pensaba que se lo iba a comer porque nada más doy abajo cuadrado o abajo o algo, enseguida ataca. Mierda, tío. Es que no veo ni un Sub-Zero jugando sin hacer cosas raras, tío. Sí. Joder, tío. Te quiero reventar, te lo juro. Es lo que más deseo ahora mismo. Qué asco, tío. Parece el puto pilla. Pilla de mierda, tío. Pues sala, venga. Tranquilo, te zoneo, tío. 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 Oh, qué asco, tío. No que sí. Anda. Dios. Ah, nada, chicos. Por aquí la vamos a dejar. Me voy de mal a hostia. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Chao. Muchas gracias por ver el vídeo y recuerda que puedes dejar tu super ultra amigadino like. También puedes suscribirte si te gusta el canal y además activar la campanita si quieres estar al tanto de todo. Recuerda también que puedes apoyarme todavía más dándole al botón de al lado de suscribirse aquí en donde pone unirse y ahí podrás apoyarme todavía más. Muchas gracias por pasarte y pasa un buen día. Chao.